Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuentas. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Bien, buenos días. Un gusto. Saludarles. El tema es desigualdad, inestabilidad y empleo. Y en ese sentido, las estructuras de las economías, si ustedes lo deben de saber muy bien, las fuerzas del mercado, las instituciones laborales deben contribuir a establecer los salarios y también los ingresos en el país. ¿Lo ve así, José? Bueno, nosotros creemos que para combatir la desigualdad hay que generar fuentes de empleo. Uno de los problemas que generan la desigualdad en nuestro país es el tema de que más de 4 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa no cuentan con un pleno empleo. Para que los ecuatorianos comprendan de mejor manera, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un pleno empleo que garantice el derecho a la salud, estabilidad laboral y todos los beneficios que el Estado debe darle a los trabajadores. Eso entonces genera desigualdad, eso genera inequidad. Mientras se dice que ha habido una fijación de salarios, podemos decir que sí, desde el 2006 hasta el 2017, un promedio de 220 dólares ha fijado durante estos 10 años, pero también no se dice de que la canasta básica en el 2000, por ejemplo, en el 2006 era la canasta básica estaba en 447 dólares. Hoy, mientras el salario básico está en 375 dólares, la canasta básica está en 705 dólares. Y entonces no cubre ni el 40% o existe una diferencia del 40% de cubrir el costo de la canasta básica. Y esto genera entonces desigualdades, equidades en nuestro país. Doctor Moreno, ¿cómo vemos este panorama de esta desigualdad, de esta inestabilidad, pero que también hay que generar empleo? Buenos días, lo que se ha dicho es real, hay desigualdades, el panorama no es el mejor, pero no estamos preocupados, estamos ocupados. Yo celebro los diálogos que se van a realizar, porque efectivamente el derecho al trabajo es un metaderecho, de tener acceso al trabajo, tengo acceso a otros derechos, como se señaló, a la salud, entre otros. Lo importante de generar trabajo es que con trabajo evitamos la pobreza y con la pobreza evitamos delincuencia. El desafío es ahora cómo entre todos encontramos un gana-gana, un punto medio, para poder tener más acceso al trabajo. Es cierto, más o menos 250 mil personas ingresan cada año a la población activamente productiva del país. Es decir, tengo todos los años 250 mil personas que necesitan un empleo. El Estado ya no puede generar más fuentes de empleo, es el sector privado. El sector privado reconoce un marco en el cual se ve como par y complementario con los trabajadores. Es necesario tener un marco constitucional y respetarlo, es necesario garantizar los derechos adquiridos, pero también es necesario generar nuevas modalidades, que garantizando los derechos, nos permitan dar respuestas reales, no retóricas, a esta realidad que queremos modificar y la haremos en conjunto. Claro, y ahí surge entonces la pregunta sobre este tema que, de alguna manera, ustedes los empresarios se la plantearon al Ministro de Trabajo, y me refiero al tema de la flexiseguridad. José, ¿ustedes tienen claro el panorama de lo que se planteó en esa reunión o no? A ver, primero es de que nosotros, los trabajadores del Frente Unitario, no estamos de acuerdo con el método de la flexiseguridad. ¿Por qué? Para nosotros está claro que la flexiseguridad significa precarización, trabajo por horas, flexibilización laboral. ¿Y eso no le conviene a ustedes? Eso no va en contra de la misma Constitución, contra los mismos convenios internacionales. Esta política, usted conoce, Javier, de que sale en los años 80, 90, en Holanda y en España se aplique en los años 90, trabajo por horas a cambio de seguridad. Lo que, entonces, no podemos estar de acuerdo porque con esto no va a haber estabilidad laboral y, por ende, no va a haber libertad sindical, contratación colectiva y un aspecto fundamental. ¿Cuál es? El derecho a la jubilación. José. Y por eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que se plantea desde un sector de los empresarios de la flexiseguridad laboral. Escuchemos al doctor Moreno. ¿Cuál es la posición de ustedes, entonces, en ese tema, doctor? Sí, lo importante es que encontremos y reconozcamos que hay un interés común, no posiciones. El rato que hay posiciones no podemos avanzar. Si esta propuesta no es la adecuada, perfecto. Veamos mejores que sean adecuadas. Garanticemos el trabajo a quienes ya tienen, pero también generemos nuevas formas y modalidades contractuales que no van a precarizar, pero que sí van a dar un empleo a quien no lo tiene y a estas 250 mil personas que año a año se van incorporando al mercado. Hay que encontrar soluciones. La solución que hemos dado, si no es la correcta, analicemos. Mientras no sea contrastada con otras alternativas reales para quienes ingresan, vamos a seguir exponiendo. No como idea fija, sino siendo parte de la solución con una propuesta. La idea es también reconocer que hay distintos tipos de actividades laborales. Por ejemplo, los de temporada. Cuando tengo yo temporadas turísticas, necesito poder contratar a personas que no van a estar una, dos horas o media hora, van a estar todo el tiempo que dura la actividad laboral. ¿Cuál es el sector de la construcción también, doctor? Varios sectores. Por ejemplo, el turístico. Tengo dos meses de temporada alta, por dar un dato. En esos dos meses tengo un joven, una persona que no tiene empleo, que puede estar ya teniendo un empleo que puede ayudar a sus ingresos domésticos y que va a trabajar, que es lo que buscamos. Va a trabajar con seguridad social, va a trabajar con décimos, va a trabajar respetando todos los derechos, pero tenemos que encontrar mecanismos que desahoguen y den solución al problema. Porque estar en posiciones no nos lleva a encontrar una solución. La invitación es a que si hay mejores alternativas, hagámoslas, pero trabajemos sobre estas a través de un diálogo. En ese sentido, José, esa invitación que hacen los empresarios, y otra vez aquí está el doctor Moreno, que también ha estado en esta reunión, ¿lo pueden analizar así, discutir? Aquí no venimos aquí para un debate de ideas de contraproducentes, sino buscarle una solución, una salida a la situación del país. ¿Me explico? El Frente Unitario ha ratificado la predisposición del diálogo con el licenciado Moreno, el presidente de los ecuatorianos, con todos los sectores, siempre y cuando vaya en un mercado en que se respete la Constitución, en que se respeten los derechos. No se trata de posiciones, se trata de ver salidas en favor de todos los ecuatorianos. La lucha que hace el Frente Unitario no es por los trabajadores que hoy ya cuentan con un pleno empleo. La lucha que hace el Frente Unitario es por los más de 4 millones de ecuatorianos que aún no tienen un pleno empleo, y en ese marco estamos predispuestos a contribuir, a dar propuestas, siempre y cuando se garanticen los derechos. Para nosotros es fundamental lo que ya he mencionado. Y también estamos de acuerdo de que hay que ver el hecho de que se genere seguridad jurídica en nuestro país, de que exista inversión en la pequeña y mediana industria donde se genera el empleo, que es fundamental que el presidente Lenín Moreno discuta una política adecuada en el tema del campo para resolver dos temas fundamentales que creemos nosotros los trabajadores, el tema de la producción y el tema del empleo. Uno de los crecimientos del desempleo en el tema de las ciudades porque ha emigrado la gente del campo a la ciudad y entonces hay que tener políticas claras en el tema de una política agraria integral que garantice estos dos aspectos fundamentales que creemos que van a servir para generar empleo. Ustedes, José, no están de acuerdo entonces con este tema de un mercado de trabajo flexible, de una alta protección por desempleo y unas políticas activas de formación? Javier, nosotros creemos que hay que garantizar fuentes de empleo con estabilidad laboral. Usted sabe que hoy está vigente ya el contrato eventuales, ocasionales, por temporadas altas, como dice el doctor Moreno, por ejemplo. Pero sí hay que, no debe convertirse la política general laboral en el tema de solo contratos por horas, sino la política general laboral debe garantizar la estabilidad laboral. Pero es un poco de lo que plantea el doctor Moreno usted, ¿no? Temporadas altas, a ver, necesito más gente, yo creo que habría que contratarlo por la temporada alta. No es que se esté diciendo voy a contratar por horas cuando a mí me dé la gana. Perdóneme que use esa expresión, doctor Moreno. Está bien, y la idea de esto es de encontrar los puntos de acuerdo. Yo creo que hay varios que se han dado ya en los otros diálogos sobre seguridad social, la claridad que deben darse en los fondos, el devolver el dinero al Instituto Ecuatoriano, el BIES, etc. Estamos de acuerdo, en esto también estamos de acuerdo. Estamos este rato conversando sobre el camino. Ese camino se llega a encontrar, a unificar, por lo menos en mínimos, una fórmula gana-gana, a través del diálogo. Yo veo y leo que estamos a nivel país en otro momento, y un momento ya positivo, donde no confrontamos ni destruimos para construir, sino construimos sobre lo construido. Y encontraremos puntos de equilibrio, estamos seguros, reconociendo que hay que tener una política y un discurso como el que se está señalando, que debe ser orientado a la práctica, no a la lírica. Y no hablo para nada concreto este rato, pero sí en base a lo que ya estamos superando. Seamos quienes encontramos que hay intereses que están sobre cada uno de nosotros. Y reconozcamos que el Ecuador funciona con varios componentes que tienen que estar comunicados, cada quien haciendo lo que corresponde, entre pares, para tener el resultado. El sector trabajador, el sector empleador, el gobierno, debemos reconocernos con roles distintos, complementarios, pero en la misma orilla. En esta fórmula, tenemos la capacidad de dialogar, de proponer, de encontrar y de dar respuestas, o nos complicamos todos. Estoy seguro que vamos a salir avantes y vamos a triunfar todos, dando soluciones a las distintas realidades y analizando caso concreto, caso concreto, y con fórmulas de juego social, si me permiten el término, que son para todos. Sin duda, el sector empleador, el sector trabajador, estamos coincidiendo en algo. El marco para la actuación es la constitución. El primer principio y el último fin de cualquier decisión es del ser humano. Ahora, ¿cómo tenemos la capacidad conjuntamente de desarrollar esas herramientas para el ejercicio de derechos de los seres humanos? Que ya están en empleo, que tienen que ser respetados sus derechos, y cómo genero más derechos, más fuentes de ingreso para quienes aún no están. Reconociendo que la decisión política, quien tiene la decisión final y la responsabilidad de lo mismo, tiene que asentar en la realidad de cómo está activado el sector productivo. Porque puedo decir muchas cosas que suenan bien, pero si no se asientan, no van a ser permanentes en el tiempo. Hay que activar un aparato productivo que tiene ciertas necesidades para que más ecuatorianos tengan acceso al ejercicio de ese derecho, que es el derecho al trabajo. Y para eso, José, usted que acaba de escuchar lo que dice el doctor Moreno, es cuestión no de imponerse, sino de proponer. Y se debe proponer de lado y lado, porque este es un, no trabajo, pero un mecanismo de doble vía, empresarial, de quien da trabajo y de los propios trabajadores, así como de las autoridades correspondientes, José. Compartimos en el hecho de que hay que pasar del discurso a la práctica. Y eso es lo que le hemos planteado al presidente Moreno, que hay que discutir el tema del pleno empleo. Y con propuestas, el Frente Unitario tiene una propuesta de un nuevo código orgánico del trabajo, tiene una propuesta de seguridad social. Porque el tema de la desigualdad también hay que establecerla de que se reconoce el hecho de que se paguen las deudas que el Estado le debe a Líos, no desconociéndolas, como la hicieron en el 2015, el 2016, el señor Richard Espinosa, y que hoy, frente a un informe de la Contraloría, dice que ya constan nuevamente en los estados contables o en los estados financieros. Entonces, deben reconocer todo tipo de derechos. Y entonces, hay que discutir el tema de ir trabajando en bien de un país. Pero hay que pasar entonces del discurso a los hechos, a la práctica. Y entonces, llamaba al presidente Moreno para que se reúna con todos los sectores. Porque sí preocupa, se ha reunido ya con las cámaras, los empresarios, la banca, pero no llama a los diferentes sectores como ese Frente Unitario. Ya los ha de llamar, José. Esperemos, esperamos. El Frente Unitario presentó el 8 de junio una propuesta. El presidente Moreno, esperemos respuesta. Igualmente, hemos presentado una carta al ministro del Trabajo para discutir estos temas referente al empleo, los métodos que él habla de nuevos contratos. Y nosotros hemos dicho, de acuerdo, vamos a discutir con propuestas que tiene el Frente Unitario frente a la situación económica, política y social que hoy se desarrolla en nuestro país. Les voy a plantear una pregunta a ambos y quisiera que sean súper concretos para responderla. Con todo respeto, se los pido. ¿Cómo afecta la desigualdad salarial y de ingresos a la creación de empleo y al desarrollo económico, doctor Moreno? Afecta porque necesitamos un clima de negocio, un entorno en el cual todos vivamos bien. Pero también tenemos que reconocer que como hay buenos trabajadores que ayudan al trabajo y van a tener siempre la gratitud, el merecido salario. Pero hay otras personas que no están en esas condiciones por distintas razones. No tienen que estar ancladas, por más beneficientes que sean, al sector empleador, porque es un costo y si es que no puedo yo trabajar con gente que quiere hacerlo, voy a tener dificultades. Entonces, lo importante aquí es que con libertad podamos tener, respetando la seguridad jurídica y el derecho al trabajo de todos los ecuatorianos. Pero necesitamos nuevas fórmulas. Nos afecta socialmente. Hay actividades más lucrativas que otros. Lo que interesa es que tengamos una base en las cuales podamos tener acceso, como se señaló, a la canasta básica, a salud, a poder estar con un mínimo en torno al cual todos tengamos oportunidad. José, ¿cómo afecta la desigualdad salarial y de ingresos a la creación de empleo y al desarrollo económico? Mire, primero creo que es importante no plantear métodos de que si hay trabajadores buenos o malos, porque también podemos decir que hay empresarios buenos y malos. Ah, no, en eso vamos a hablar. Si no hay el hecho de que la desigualdad del salario, nosotros planteamos de que debiera corte la canasta básica, porque claro, existe una fijación de salarios, pero los precios no tienen una política de control. Entonces, quien aquí sale afectando es el que tiene un salario básico unificado. Entonces, lo que buscamos es políticas claras, políticas que vayan tanto el salario como el costo de la canasta básica familiar conforme establece la Constitución. Son sectores de producción diferentes, sí. Nosotros predispuestos a contribuir, a dialogar, pero siempre y cuando, vuelvo y repito, se respeta los derechos y los principios que son fundamentales que los establece la Constitución y los convenios internacionales. Y en ese marco creemos de que construimos país, construimos un nuevo país diferente para todos los ecuatorianos. Lo único cierto y lo fundamental y creo que van a coincidir es el crecimiento económico, empleo, productividad e igualdad. Bajo ese principio tenemos que seguir creciendo como país, doctor Moreno, ¿verdad? Sí, yo celebro otro tiempo, un momento en el que la madurez política y la responsabilidad está presente en todos los sectores y eso es construir conjuntamente los unos con los otros buscando puntos de equilibrio. Generemos reactivación productiva para poder compartir las ganancias. Mientras más ganemos todos, mejor. Mientras todos tengamos acceso al empleo, mejor. Pero hay que construir las bases para esto. Ese es el desafío que tenemos ahora. Yo veo la predisposición en distintos sectores y estoy seguro que con un diálogo responsable, sabiendo que somos nosotros coautores del resultado de esto, vamos a tener la capacidad de encontrar puntos de acuerdo. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan buen día ambos. Buenos días. Y lo mejor es sentarse a dialogar siempre. El diálogo es fundamental. Eso no lo perdamos nunca de vista. Que tengan buen día. Gracias a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores y también al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. No se vayan. No se vayan.